Hola a todos, yo soy Matías y hoy te voy a enseñar cómo hacer un lemon pie. Hoy vamos a ver el lemon pie que ya lo viste en la intro de este video. Yo te digo una cosa, el lemon pie, no sé si yo lo dije porque es la tercera vez que grabamos este video, date cuenta que siempre lo vamos grabando mejor, date cuenta. Bueno, cuestión, que el lemon pie es la torta preferida mía, es mi torta preferida, no sabéis ni hablar, no con poco razón, es mi torta, así que te voy a explicar cómo hacer esta torta, te voy a explicar cómo hacer la masa, el relleno y te voy a explicar cómo hacer un merengue y te voy a decir si tiene solución porque mucha gente cuando hace el lemon pie tiene el problema es que el merengue empieza a alargar agua con el correr de las horas, empieza como a alargar agua y a mojar toda la masa. Después de todo el video te voy a explicar si eso tiene solución y cómo se puede solucionar, pero todo eso después del video. Lo primero que vamos a hacer es la masa, para eso en el bol de la batedora vamos a colocar la harina, el azúcar y la manteca que tiene que estar fría. Lo vamos a mezclar hasta formar un allenado. Le agregamos un huevo, mezclamos hasta que se forme la masa, lo volcamos sobre la mesada, lo trabajamos un poco para armar el bollo y lo vamos a envolver con papel film y lo vamos a guardar en la heladera durante una hora. Ahora te voy a explicar cómo colocar la masa en el molde de la tarta, parece que esto es una pavada, pero esto es fundamental para que después tengamos un buen resultado porque te voy a explicar cómo vamos a hacer todos estos pasos porque nosotros cuando armemos toda la masa en el molde no le vamos a colocar un peso encima al momento del horneado porque eso es algo que mucha gente hace. Pero yo te voy a explicar una técnica en donde vamos a congelar la masa y después vos vas a darte cuenta que la masa, una vez horneada, no desciende tanto del molde porque si lo haces bien no va a pasar nada porque mucha gente lo cubre con aluminio, como papel aluminio y le pone por otro garbanzo, bueno, algo de peso para que eso no suceda. Bueno, yo te voy a explicar todos los pasos necesarios para evitar ponerle peso a la masa. Una vez que la masa está fría, la desarmamos un poco con las manos, la trabajamos apenas para dar un poco de calor con nuestras manos y que sea más fácil de estirar, pero no amases de más la masa porque si no eso va a hacer que después la masa después de cocida quede muy dura. La estiramos de 3 milímetros de espesor. La colocamos en el molde de la tarta que tiene que estar enmantecado y enerenado. Después que colocas la masa de tarta, es importante que marques el ángulo que se forma con el borde del molde y la base. Una vez que marcaste bien todo ese ángulo del molde, pasamos por encima del palo de amasar para retirar el excedente de masa. Marcamos bien todos los laterales también del molde. En este caso, como es acanelado, hay que hacerle bien la marcación. Con las palmas de las manos aplastamos todos los bordes de la tarta. Y como último paso, es muy importante que pinchemos con un tenedor la base de la tarta y también todos los laterales. Una vez que hiciste todos estos pasos, parece que es mucho lío, mucho trabajo. Vos hacelo tal cual, porque si vos simplemente colocas la masa, la acomodas así nomás, eso va a hacer que después tu tarta no quede como va a quedar después de un rato. Un poquito más adelante del video vas a ver cómo queda la tarta ya cocida. Vos hacé todos estos pasos, tomaste el tiempo necesario para hacerlos así como yo te mostré, porque eso va a ser el éxito para que tu tarta cocida quede bien. Y ahora después que hiciste todos estos pasos, la guardás a tu tarta en el freezer, congelador, no sé cómo lo llamen, la parte de arriba de tu heladera o refrigerador, la parte que congela digamos, porque no, hay heladeras que la tienen abajo la parte del freezer. Bueno, la parte donde congele tu heladera o refrigerador, la vas a colocar ahí por una hora o dos. Si tu heladera, tu freezer o congelador no es tan potente, déjalo dos horas, pero con una hora es más que suficiente. Vos cuando lo saques del freezer o congelador, tenés que fijarte que esté duro como una piedra. Si no está duro como una piedra, esto no va a salir. Y después que está duro como una piedra, lo sacás del congelador freezer y lo vas a cocinar en un horno precalentado a 180 grados durante 25 minutos. O hasta que vos notes que ya en la superficie de la tarta tiene un poco de color. No la cocine de más porque esto si no te va a quedar muy crocante y no es la idea. Tiene que tener apenas un poco de color. Y así te tiene que dar la masa de tarta. Vos ves que apenas se bajó la masa del borde de la tarta. Si vos la congelás, como ya te expliqué, eso va a hacer que no descienda tanto la masa de los bordes, porque eso le pasa a mucha gente. Hay una técnica que sí le ponen el peso por encima, pero vos te diste cuenta que si vos la congelás a la masa, no va a hacer falta que le pongas ningún peso porque no va a descender. Mientras tanto hacemos el relleno. Para eso en una cacerola colocamos la leche, la ralladura de limón, la mitad del azúcar y lo llevamos a calentar. Por otra parte en un bol colocamos la maicena, el restante de azúcar y esto lo vamos a mezclar para que no se nos formen grumos en la crema. Le agregamos el jugo de limón, las yemas, lo mezclamos, le agregamos la leche caliente, lo mezclamos, volvemos a colocar esta preparación en la cacerola y lo llevamos a un fuego medio. Revolvemos continuamente y una vez que notamos que la preparación rompe el hervor, cocinamos por un minuto más sin dejar de revolver. Apagamos el fuego, le agregamos la manteca fría, lo mezclamos hasta que la manteca se haya integrado por completo. Por la superficie lo vamos a tapar con papel film para que no se forme una capa dura arriba de la crema y lo vamos a guardar en la heladera durante una hora. Ya tenemos la tarta y el relleno listo, así que ahora vamos al armado de este lemon pie. Una vez que el relleno está frío, lo vamos a mezclar un poco para darle de vuelta la untosidad que tiene porque obviamente que con el frío se va a poner un poco más duro. Lo colocamos sobre la tarta y con la ayuda de la espátula empolgamos toda la superficie y lo vamos a reservar. Ya tenemos el 50% de esta tarta y falta el otro 50% que es el merengue, que es la cobertura que va a ir por encima. En este caso yo te voy a explicar cómo hacer el merengue suizo porque es uno de los merengues más fácil de realizar. Si quieres en otro video te voy a explicar cómo hacer el merengue italiano aunque ya está en el canal hace como 4 años y está ese video, pero bueno, es un poquito más complicado porque hay que hacer un almíbar y después montar las claras a punto nieve. Entonces como mucha gente tiene miedo porque no sabe la temperatura del almíbar, vamos a hacer el merengue suizo que no hace falta hacer un almíbar. Así que ya hacemos el merengue. En un bol colocamos las claras de huevo, le agregamos el azúcar, lo mezclamos y lo vamos a llevar a baño maría. Lo continuamos mezclando sobre el baño maría hasta que el azúcar se haya disuelto. Para saber cuándo pasa esto agarras un poco de la preparación con dos dedos, lo frotas y si no sentís más los granos de azúcar es porque ya está. Colocamos esta preparación en el bol de la batidora y lo vamos a batir durante 10 minutos. Una vez que el merengue ya está listo, lo vamos a colocar en una manga pastelera con un pico rezado. Puedes ponerle otro tipo de pico o simplemente ponerlo en una manga pastelera sin pico. Y ahora vamos a hacer copos de merengue por toda la superficie de la tarta. Y vamos a hacerlo desde afuera hacia el centro. Si no tenés manga pastelera o tenés miedo de utilizar la manga pastelera digamos, puedes colocar el merengue simplemente con una espátula y después con una cuchara la levantas sobre el merengue así formas los picos para la decoración. Ahora por último con un soplete vamos a quemar todo el merengue. ¡Gracias! 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 Ya viste lo que es esta tarta que es no muy fácil de hacer lleva unos par de pasos obviamente no te voy a mentir pero vos viste lo que era es el lemon pie es una locura ¿ves? Este lemon pie si yo veo este lemon pie en una confetería en una pastelería lo compro vos te das cuenta que tiene la cantidad justa pero yo lo tengo acá no sé por qué te estoy matando te estoy hablando y no te muestro el producto final vos te das cuenta que esto tiene la cantidad de masa justa tiene relleno vos viste la cantidad de relleno que tiene esto es impresionante y obviamente tiene su cantidad justa de merengue porque vos no sé si te habrá pasado cuando vas a comprar o futes a la panadería alguna vez que no tiene relleno que tiene así así de relleno yo quiero esto de relleno esto mirá mirá todo eso amarillo es puro relleno tiene como 3 centímetros de relleno vos date cuenta esto así tiene que ser el lemon pie si yo no tengo este lemon pie no te lo compro yo te digo porque sos fanático del lemon pie y yo si yo no lo veo lindo no te lo compro ya mismo te lo voy a probar pero antes de probar esto vamos con unas aclaraciones antes obviamente de probarlo como te lo dije primero que no te había dicho esta receta rinde para un molde número 20 o número 22 así que importante que tu molde como ya lo habrás visto sea alto porque viste que hay moldes para tartas que son chatitos y tiene que ser alto tu molde porque esta receta de la crema de limón es para que obviamente tenga bastante relleno así que esa es la primera recomendación que te digo la segunda que vos viste que al relleno le colocamos manteca o mantequilla depende como lo digas en tu país esa manteca o mantequilla no es que no se puede omitir no la omitas digamos estás hablando marica está confundiendo a la gente es fundamental que le coloques la manteca o la mantequilla porque eso va a hacer que el relleno quede más untuoso a la hora que vos lo comas vas a sentir que la crema es bastante untuosa y no va a quedar algo duro feo por eso es como el secreto de la crema que le coloques la mantequilla o la manteca vos me dirás la puedo reemplazar por margarina podés reemplazarla pero no va a tener el sabor que le da la manteca la manteca es el sabor de la manteca si querés ponele la como se llama la margarina no va a quedar el mismo sabor te soy sincero no va a quedar igual pero se puede colocar y esta crema vos la podés hacer con anticipación y te dura 5 días guardada en la heladera obviamente al momento de utilizarla como ya viste la batís un toque para que se vuelva mucho más cremosa y la colocas directamente en la tarta que ya tiene que estar cocida porque yo trabajaba yo trabajaba en la confitería y salía mucho el lemon pie obviamente y no estaba haciendo todos los días crema hacíamos una vez por semana mucha cantidad de crema y la guardábamos y obviamente siempre pum rellenábamos esas las dudas que son siempre las cosas que tienen tener en cuenta a la hora de hacer el lemon pie o si usted tiene un emprendimiento cosas para facilizar el trabajo te estás trabando bastante mucho otra cosa importante si yo no tengo el soplete como hago para quemar este lemon pie mira yo te soy sincero si vos te gusta la pastelería y vos haces actualmente tortas invertí en un buen soplete en este momento no lo tengo acá al mano porque lo tengo en otra parte pero es importante que compres un buen soplete buscarlo por Mercado Libre no me pregunte donde lo compré porque yo lo tengo hace como 8 años 6-7 años no me acuerdo pero hace bastante tiempo que lo tengo pero importante que compres un buen soplete y si no lo tenés colocás ya la torta lista en el horno la mandás al horno no la mandes 5 horas mandala 2-3 minutos hasta que se va dorando el merengue y esta es otra forma de quemar el merengue estas hablando muy rápido te lo dije que bastante veces esa es otra forma y otra cuestión mucho muy importante la crema del lemon pie tiene que ser ácida estamos porque vos te preguntarás tiene que ser tan ácida porque como el merengue obviamente es tan dulce entonces en tu boca hace que ese acidez que tiene la crema se vaya como apagando porque cuando también comes el merengue esa mezcla es tu boca hace que sea la combinación perfecta entre acidez y dulzor estamos si a vos no te gusta tan ácido no me mides más porque la crema de 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 la crema si vos tenés si vos tenés problemita con que sea muy ácido podés ponerle un poco menos de jugo de limón ponerle 150 las recetas son 200 ponerle 150 pero no dejes de colocar el jugo de limón porque eso le va a dar el sabor y otra cosa más a la leche de la receta de la crema la podés reemplazar por agua podés hacerlo con agua o con leche en las mismas cantidades a mi me gusta más que como queda con leche pero con agua queda también rica no va a quedar fría así que ahí tenés otra solución más y ahora sí la cosa más importante que siempre cuando hacemos videos de merengue no de merengue no de lemon pie es la pregunta que siempre dicen ¿por qué me llora el lemon pie? ¿qué le pasó? ¿quién le pegó? ¿por qué está triste que llora? ¿por qué? ¿por qué? llorado porque me dicen ¿por qué larga agua? o lo hago y al ratito me empieza a largar agua primero indefectiblemente hagas lo que vos hagas pasado 24 horas o un día y medio el merengue va a empezar a largar agua estamos haga lo que hagas hagas tanto merengue suizo o merengue italiano con el merengue italiano capaz que tarda un poco más en largar agua ponerle que tarde un día y medio y con el merengue suizo como es este caso tarde un día en empezar a largar agua eso sí o sí va a pasar haga lo que hagas no hay técnica que evite eso y vos te preguntás ¿por qué pasa eso? yo estoy sabiendo que me estoy agachando así porque estoy viendo todo el tiempo la cámara porque tengo poca poca cantidad de batería yo te voy a explicar en estos pocos minutos que me quedan ¿por qué pasa eso? no sé si vos sabías que las claras en su composición son un 80% de agua el 20% restante son proteínas y son otras cosas entonces obviamente como esto tiene tanta agua las claras inespectiblemente se va a escapar como nosotros le agregamos hacemos el almíbar o le agregamos el azúcar ¿qué vas a hacer con eso? a todas esas cápsulas de agua ¿qué vas a hacer? por un tiempo como que le vas a hacer como una cobertura lo vas a impermeabilizar por un tiempo ¿estamos? entonces eso va a evitar que esa agua se vaya digamos por toda tu tarta pero cuando vos guardas el lemon pie en el frío porque sí o sí esta tarta tiene que estar guardada en el frío porque si no se te va a poner fea entonces cuando vos llevas la tarta a la heladera ¿qué va a pasar? ese frío va a hacer que el almíbar como que esa capa que está impermeabilizando todas las aguas que están capturadas en las claras digamos se vaya haciendo entonces como se está haciendo esa capa protectora esa agua de vuelta va a estar digamos libre ¿y qué va a pasar? va a empezar a alargar esa agua por toda tu tarta así que sí o sí esta es una explicación técnica vos diste cuenta que te expliqué el por qué siempre va a pasar eso esto es una explicación física es una cosa física que sí o sí va a pasar porque está como te dije el agua el frío todo va a hacer eso que pase eso con el merengue y vos me preguntarás pero si yo siempre cuando voy a la confetería a la panadería en una pastelería siempre veo que el merengue está perfecto ¿cómo hacen ellos? ¿por qué tienen así su merengue perfecto? ¿por qué ese lemon pie es perfecto? igual te digo vos a veces lo ves lindo y cuando lo cortas cuando lo cortan y te lo llevan a tu mesa y vos lo comes ese merengue es cualquier cosa porque es una es como una espuma vos lo comes y después no tiene la untuosidad del momento porque si está hace varios días no va a quedar lindo lo que hacen en las confeterías pastelerías pastelerías es que una vez por día le sacan el merengue y lo vuelven a hacer hacen uno nuevo yo te lo digo porque yo labore en una pastelería como cuatro años y hacíamos eso todos los días al arrancar la jornada antes de que abra el local volvíamos a hacer el merengue sacábamos el merengue también del lemon pie del rojel de una tarta de frutas que también llevaba merengue si lo sacábamos y poníamos uno nuevo entonces por eso siempre parecía fresco porque obviamente siempre el merengue era nuevo la crema nunca le va a pasar nada así que eso no te preocupes así que si vos vas a hacer para un evento o para vender yo te recomiendo que el merengue lo hagas a último momento no lo hagas un día anterior la tarta la dejes armada con el merengue un día anterior y después la entregues porque eso sí cuando pase el día siguiente cuando vos la entregues ya va a empezar a alargar agua por eso sí vos lo que podés hacer es tenerla armada viste la parte cuando yo hice que cocine la tarta y le puse ya la crema de limón en la tarta ya cocida bueno eso lo podés ya dejar guardado en la heladera y una hora o dos horas antes de entregarla le pones el merengue por encima y te vas a evitar ese problema que quede todo feo así que ya sabes que indespectiblemente inevitablemente el merengue va a alargar agua hagas lo que le hagas así que si te gustó este video ah para boludo no lo probaste boludo yo estoy viendo el tema cuando nos quedan nos quedan 3 minutos estamos perfectos mira tenemos 3 minutos me la pongo en la boca y terminamos el video no no hay cosas más ricas que esto te aviso en mi ranking viene primero esto segundo la chocotorta porque la chocotorta viste le está ahí que dele que dele y tercero el guine chocote así que hace esta tarta porque mira es es el mejor lemon pie que vos vas a comer en tu vida así te lo digo así te lo digo no es por nada pero la verdad yo te dije que yo pruebo lemon pies pocas veces he probado un rico lemon pie ah la última aclaración bueno cortame el video la última aclaración hay mucha gente hay mucha gente que el relleno lo hace con leche condensada capaz que estás en el exterior me quedo mané que no capaz que estás si estás viendo este video de otro país por lo general ¿sabes lo que hacen? hacen la tarta kill and pie que ese video te lo dejo acá por si vos querés verlo que es la tarta como lo hacen los norteamericanos que usan leche condensada yemas y el jugo y la estaba viendo el teléfono hoy no sueno y usa las limas vos podés reemplazar las limas por limón y mucha gente usa ese relleno y lo coloca en el lemon pie lo que pasa es que ese relleno después tenés que volver cuando lo colocas en la tarta tenés que volver a cocinar la tarta digamos que nosotros latinos lo hacemos más fácil hacemos la crema la tarta y unimos y hacemos mucho más rápido pero también se puede hacer de las dos formas pero sabés lo que es digamos no sería el lemon pie original ahora si terminaste con este video si regalamos me gusta como siempre si te gustó este video si me querés hacer alguna pregunta mostrame algo por todas mis redes sociales lo podés estar haciendo acá te dejo la página de internet llegamos con el tiempo pero barro no llegamos así que les mando un saludo a todos y nos vemos en el próximo video un saludo un saludo a todos y nos vemos y nos vemos un saludo a todos un saludo a todos